¡Es real Liyan Club! Real que sí, 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 realized ... Ay, ¿por qué tuve que perder mi negocio? Ahora volví a estar sin trabajo. Tú tienes media ola, yolando por eso, pero no veo ni una sola lágrima. Es que tú no vas a ver ni una sola lágrima, mamán pula, porque él se hace el triste, pero en verdad, eso era lo que él quería, seguir siendo un mantenío, cojollo. La culpa de mi fracaso en este negocio la tiene Jean-Claude por ponerme de garante en la deuda que él tenía con pegote, compay. Pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿tú filmaste algún papel que diga que tú eres garante? Ahí está, porque si tú no filmaste nada, él no puede hacerte eso a ti, cojollo. Pero, ¿ustedes ven ese chinchón que yo tengo cerca de la oreja? Eso fue pegote que me dio una feria de galletas, por yo querer alegar que no filmé nada. Si era así, yo voy a ir a hablar con ese tal pegote, a mí me va a tener que oír. Mam pula. No me venga a decir que te da vergüenza que una mujer saque la cara por ti. Eso es lo que tiene que decir cualquier hombre, que tenga tres dedos de frente y sea un caballero respetable, pero como yo no lo soy, ve y habla con él. Aquí está en la mata que pediste, Willy. Llévaselo al primo a la cocina. Con esa vamos a hacer un galón de agua para echarle a la gente que venga a la consulta. ¿Y para qué sirve eso, Willy? Dice que agua derramo. El gente cree cualquier disparate que le dice a un loco que se pone un vestido como este. Así que eso va a servirte para la suerte, para el mal de amor y para las mujeres amarrar marido. Oye, qué disparate. Mi tía decía que para amarrar a mi tío le hacía lo que ninguna otra mujer le hacía y punto. Oh, oh. ¿Y qué era lo que le hacía? ¿Le hacía el chacachaca en club? No, ella no le cobraba y las otras sí. ¡Ponte la burbita! ¿Qué es lo que, compadre? No me llame como si tú fueras mi jefe. Entonces, del negocio, tú vas a tocar un 10%. No, no, mi papá, mi jefe. ¡Mande a la orden! Lo que uno tiene que aguantar para ganarse una chilatica vieja, ¿eh? Tener de jefe un tipo que es más burro hasta que yo mismo, compadre. ¡Ja, ja, ja! Hay más bruta que yo en puestos altos en el país. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Es un animal. Averiguaste lo que te dijiste con la burrita. Sí, sí. Oí por ahí a un tipo que le están pegando cuernos y viene para acá a averiguar con quién es que se lo están pegando. ¡Brr! ¡Brr! El misterio me está mostrando quién es el hombre que le está dando candelo a ese mujer. ¿Qué misterio te está diciendo nada? No soy yo que te lo voy a decir cuando averigüe el chisme. Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas a su casa. ¡Ay, Macanda! Acérdame en tu negocio de nuevo, que yo está sin ni una y sin trabajar. Yo soy el perro arrepentido a ese que tú le hiciste. ¡Ja, ja, ja! Aquí es cuando la cosa se pone buena. Yo soy el ofendido, así que puedo poner regla a mi antojo y él la va a aceptar sin quejarse. Hoy me siento muy bondadoso, así que te voy a restablecer en tu trabajo. Pero eso sí, hay que empezar otra vez desde cero. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, sí, claro, Macanda. Ok, entonces recuerda que cuando tú empezaste, cobraba 100 pesos semanales. La diabla, esto va a ser peor que el hombre que le perdonaste que haya pegado cuernos. Lo aceptan, pero le van a pegar más cachos en venganza. Empieza de una vez. Vete a limpiar el baño. ¿Y el baño? ¿Tú comiste el plátano? Sí, ayer y hoy. ¡Ay, carajo! ¡Ja, pel, ja, carajo, otra vez! Ay, si fuera en mi época, yo le enseñaría qué es lo que a ese cara de diablo. Eso fuera pim, pam, pim, pam. ¡Toma, cojoyo! Eh, eh, déjese de hablar disparate, viejo. Que el único pleito que usted ganó en toda su vida fue contra su propio reflejo en el espejo. Y eso que por poco usted se rinde. Yo no te quiero aquí sentado, haciendo nada. Busca algo que haces o te voy a tirar pa' afuera, flojomán. Tírame pa' afuera, pero oiga, viejo, me va a sacar de mi propia casa esta mujer. Te recuerdo que la hipoteca quien la pagó fui yo. Ya, 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 ya me acordé. ¡Ay, ay! ¿Y cómo yo no lo había pensado antes? Eso es lo que tenemos que hacer, cojoyo. Viejo, se le ocurrió una idea pa' solucionar esto. Sí, sí, manpula, lo que tú tienes que hacer, botado, dale, y quedate con este viejo. Oye, eso, manpula, oye. La idea me agrada mucho. ¿Eh? Llegó el cliente, compadre. Dilígete a mí con respeta si no quiere que te convertiste en un sapo con mi papá bocó. Ay, deja que este negocio termine y me dé mi cuarto. Que le voy a dar un fuetazo. Que va a ver todos los santos espiritistas, compadre. Siéntate, siéntate. El misterio ya me revelaste por qué tú andas por aquí, muchacha. Entonces ya tú sabes por qué yo estoy aquí. ¡Claro que sí! Deposita el dinero del consulta y te voy a decir todo lo que tú quieres saber. Asistente, recoge el dinero, venga. Si tú sabes a qué yo vine, tienes que saber que yo no te voy a pagar con dinero. El misterio no te lo reveló. ¿Eh? ¿Cómo que tú no me la pagas? Esa bata de brujo que tú tienes, esa bola de cristal y todos los utensilios que ustedes tienen aquí. Se los robaron esta mañana de mi casa. ¡La tierra! Viejo, ¿cómo usted se atreve a decirle a Mampula que me deje a mí para meterse con usted? Yo sabía que vivía con un traicionero, pero no a ese nivel. Pero te estoy ayudando, muchacho. Esa mujer está loca por meterte una patada por el cu... ¡Eh, eh, eh, eh! Párese ahí. Por ahí hay muchachos viendo esto. Bueno, te quiere tirar para afuera por flojo en todos lados. Porque si por lo menos tú le resolvieras en el chaca-chaca, te quisiera, cojollo. ¿Y cómo usted sabe que yo no le resuelvo? ¡Ah, pero es que tú no la tienes a ella en las redes sociales! Todos los días publica una historia que dice Tantos cambios que tiene esta máquina, pero el piloto solamente sabe manejarla en primera. ¿Eh? Piénsalo. La que pone los cuartos aquí es Mampula. Si te botas por otro, tú vas para afuera del programa. Pero si ese otro soy yo, te dejo viviendo aquí. Ya ustedes se pusieron de acuerdo. Sí, sí. El viejo tiene razón. Que maneje él la máquina, que yo estoy flojo. O sea, que tú no tienes problema con que tu papá sea mi malío. Real que no. ¡Denle para allá! Entonces, se va el lodo de mi casa, por sinvergüenza y descalado. Estos son los reales que están activos. Juan Estrella. Juan Estrella. Dani Torre. Giancarlo Brito Paulino. Edison Ruiz. Raúl Palau. Iván Ramos. Henry Mestre. Marlen Custodio. Anthony G. Badillo. Marta Brancacho. Soyla Martínez. Yaniel Félix. Margarita Ayala. Dani Sarabia. Raudi Méndez. Franny El Control. Deiri Pérez. Emmanuel Net Juega. Misterio Tops Universo. Y muchos reales más. Que están activos, mi gente. Muchas gracias.